Se dice de mí, se dice que soy sanganata pudi mentirosa, que me veo bien payasa porque Ortega es el mejor, acabado la pobreza, los empleos hasta sobran, la migración es por moda y la chayo es un primor. Bueno, eso es lo que se dice, ahora veamos las sanganadas de estos días en nuestra linda Nicaragua. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Quesanganada. Gente, han de creer que la economía está creciendo tanto en Nicaragua, pero así, ¡puff! ¡Qué bárbaro! Que en agosto del año 2021, con 180 Córdobas, uno podía comprar 10 libras de frijoles, pero para este año del 2022, gracias al gobierno de los pobres, al gobierno de mi comandante, con 180 Córdobas, solo se pueden comprar 7 libras de frijoles, o sea, 3 libras menos que el año pasado. Plan, un día comes y otro no. Y no lo digo yo, lo dice el economista Enrique Saenz en su análisis semanal de la economía del país. Y mientras uno se la rebusca para comerse los frijoles, el frente sandinista se echa al buche, nada más y nada menos que 16.9 millones de dólares en concepto de reembolso electoral. Negocio que, ¿ves? También les resultó a los partidos zancudos que, por hacer la pantalla de votaciones democráticas, se embolsaron 5.6 milloncitos. Me pregunto, ¿cuántos de esos millones se habrán distribuido en los CPC de los barrios? Ah, bueno, como ahí andan vendiendo gente, yo pensé que, pues les quedaba el guito. En otras zanganadas, la oposición nicaragüense no se capea de los zafarranchos, pues en esta semana se presentó la salida de dos jóvenes líderes políticos de organizaciones opositoras, porque sienten que los usan de adorno y que no hay oportunidad de crecimiento en cargos políticos. Tal es el caso de Enrique Martínez, ex miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, a quien le preguntamos a qué se debe este bochinche. Y nos manifestó que su único objetivo es dejar en evidencia todas las arbitrariedades que suceden en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y con eso demostrar que los jóvenes están decididos a estructurarse nuevamente, plantear sus ideales y sus líneas de acción contra la dictadura. Por otro lado, hablamos con José Montoya, ex miembro de UNAMOS, para ver si nos desenredamos. Él nos dijo que con su salida no pretende menospreciar el espacio ni abonar a la destrucción del partido, como han dicho algunos lengua larga por ahí, sino que espera que la salida de un militante de su talla le sirva para que los miembros de UNAMO y la gente que dirige el partido ponga la barba en remojo y se den cuenta que hay cosas urgentes por cambiar, e invita a los políticos a no enraizarse en los cargos y poner en práctica ese relevo generacional del que tanto hablan. Pero eso no es todo. Buscamos la otra cara de la moneda y hablamos con María Laura Alvarado, lideresa política joven y miembro del Consejo Político de UNAM. Ella nos dijo que entiende pues la salida de los jóvenes porque en el caso de la UNAM no tuvo la mejor capacidad para integrar a los jóvenes dentro de los espacios de trabajo y reconoce que ha habido momentos calurosos de discusión pero todos han tenido la responsabilidad de eso y le parece una sanganada que algunas personas han tomado una postura visceral porque no es lo mismo atacar el problema que a una estructura tan valiosa con un gran trabajo en los territorios y con muchas personas que tienen mucho que ofrecer. También agrega que todo este chorizo pudo haberse evitado porque al final esto solo beneficia al régimen. Para finalizar con las sanganadas, según el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, la depresión tropical Julia estará impactando Nicaragua por el lado del Caribe el domingo 9 de octubre en horas de la mañana. Situación que la que no pudo ser presidenta, la Chayo Murillo, ya lo tiene todo bajo control. Han evacuado familias y los militares del ejército y la juventud sandinista están listos para hacer el parapeto que trabajan y tomarse fotos usando a los damnificados para hacer propaganda política de las desgracias y queriendo que la gente le bese los pies por hacer su trabajo. Esto ha sido todo por hoy mis sanganopeyos. Me despido no sin antes agradecer más de 300 mil reproducciones, 13 mil reacciones, tantos comentarios y compartidos. Y no dirán que me creí por qué modesta siempre fui. Yo soy así. Nos vemos. Adiós.